Y estamos con David Primi, que es uno de los socios de este gran bodegón de acá cerquita, de acá de Recoleta, ¿no? Frenchy Sánchez Bustamante, justo en la esquina. ¡Zona de Wisconsin! ¡Sí, zona de Wisconsin! ¡Zona de whisky! Bueno, contanos, mientras ahí el mono está emplatando, cuéntenos mono, ¿qué va a ser? Vamos a tener unos gnocchis, una de las especialidades de la casa, son pastas, ¿sí? Nos contaba David. Unos gnocchis de zapallo, con una salsa de queso azul y cibulé, pero no sabés lo que son. Che, tiene una pinta espectacular, mono. Nos trajo la receta, y ya te digo que esto también va a estar en la zona sur, ¿eh? ¿A 20 minutos? Están para cartas, ¿eh? Están para cartas, si no. No dejen hacerlo, porque miren lo que son. Me acabo de enterar hace un ratito. Toda la técnica, vamos a explicar, y el equilibrio exacto de qué manera se comen estos gnocchis, ¿eh? No es así porque sí, ¿eh? No, no, no. Hay un equilibrio, mirá lo que son, Juan, mirá lo que son, ¿eh? Están espectaculares, mono, y nos adelantamos el domingo, que es 29, ¿no? El domingo es 29, así que ideales para copiar la receta y hacerla el 29 que día de los gnocchis. ¿Qué tiene ser o no ser en sus manos? Sí, mirá qué lindo, ¿eh? Tiene el zapallo. Un zapallo cabutia, ¿sí? Siempre con mucho cuidado a cortar los zapallos, calabaza, o podés hacer una base. El cabutia particularmente tiene una cáscara muy dura, ¿sí? Total. Total, entonces me respaldo con algo, un trapo sería muy bien. Y si no, ¿sabés con qué? Ah, este está medio marcadito, ¿eh? Qué genio, mirá qué mozo, ¿viste? El mozo marca todo. El servicio de... Lo vamos a llevar a este. El servicio de ustedes es así, como este que tenemos nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estás muy bien, muy educado. Muy mozo, muy mozo. Es un buen trabajo. Colaborando acá para que... Para que no te hagas tanta fuerza. No te hagas tanta fuerza. Que estamos marcaditos. No, pero está bueno este consejo para hacerlo en casa, ¿eh? De apoyar algo, un repasador y suspetarlo, ¿eh? Porque puede patinar y tenemos riesgo de accidente. No hay que patinar. Bueno, cuénteme mientras el mono va cortando el zapallo, que va a ir al horno, me imagino. Ahí seguimos con la receta, pero cuéntenos David Primi, que es uno de los socios de este bodegón, que queda acá cerquita en Recoleta. ¿Cómo nació el bodegón? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, esto surgió a mediados de septiembre del año 2000. Bien. ¿Sí? En honor a una difunta tía de uno de los socios. Ajá. Una tía que era muy habitué del restaurante. Habitué, le gustaba cocinar. También le gustaba cocinar. Bueno, una señora mayor, ¿no? Pero en sus momentos estuvo así como en la cocina. Claro. Pero en los últimos tiempos como que le gustaba pasar tiempo en el restaurante. En el restaurante. Entonces, ese es el trasfondo, aparte. Debido a eso, en conmemoración a ella, surgió el nombre. ¿Cómo es el nombre? La tía Selmira. Ahí está, en homenaje. La tía Selmira. Está bueno porque mucha gente pasa y se pregunta, ¿y existe la tía? ¿Es verdad, no? Y sí, el trasfondo es de que realmente sí estuvo la tía. En homenaje a ella. Es el nombre que hoy en día tenemos. ¿Qué es el nombre Selmira? Sí, Selmira. Muy original, muy original. Hermoso. ¿Vos la conociste? La he conocido, sí, sí. Y le gustaba meter mano en la cocina, daba, daba, ahí, bajaba un poco de orden. Sí, sí, sí. ¿De orden? Sí, sí, claro, daba. O sea, pero era más ir a disfrutar el de esa. Era muy sociable, le gustaba charlar con los comensales. Muchísimo, mucho, mucho. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, la verdad, muy lindo eso. Sí, y especialidad en pastas, porque bueno, ahora estamos haciendo ñoqui, pero... Tenemos especialidades en pastas, risotos, minutas, pizzas, platos elaborados con carne, pero nuestro fuerte es la pasta. Es la pasta. Tenemos nuestro chef, que es el que hace la elaboración propia. Mirá. Así que... Pastas rellenas, pastas de todo tipo. Pastas rellenas, raviolones, lasañas, ñoquis. Oh, qué rico, qué rico para este tindecito. Muy bueno, muy bueno. Mono, volvemos a vos para que nos cuentes qué estás preparando. Sí, claro, vamos contando un poquito y vamos avanzando con la receta. Los ñoquis son a base de calabaza, ¿sí? En vez de papa, en este caso, ¿cómo están bien? Bien, me encanta, viste, porque tiene ese dejo dulzón también. De zapallo, perdón, dije calabaza, que podría ser tranquilamente de calabaza o de zapallo en plomo, el otro, que es más grande. Sí, sí, sí. Abrimos a la mitad. Sacamos las semillas, ¿eh? Algunos que las aprovechan las semillas, ¿eh? El zapallo, hacen un crocante y luego puedes decorar con esto. Totalmente. Sal, pimienta, una hojita de tomillo. Voy a reforzar, más allá de que sea un zapallo con particularidades dulce, con un poco de azúcar. Le ponés un toquecito, una ayuda de azúcar. Va a dar más dulzor, va a caramelizar y el puré va a tener una textura como mucho más firme. Sí, y lo vas a cocinar al horno, cosa que siempre recomendamos cuando hacemos ñoquis, haces de papa, haces de batata. Si podés cocinar al horno mejor. Y más sobre todo estos tipos de zapallo, de la calabaza que son más acuosos, ¿no? Son muy acuosos. Lo que tenemos que generar para la receta de unos ñoquis, ya sea de papa o ya sea de zapallo, en este caso, que no haya mucho agregado de agua en la preparación de la masa porque va a ser difícil manipularla, va a ser una masa muy... Una hojita de tomillo. Y aquí está, aquí está. Y aquí está. Bajo ahí aprovecho los huecos, ¿sí? Donde va a aportar el sabor a todo el zapallo, ¿sí? Va a ir impregnando. Y llevo al horno con un toque de aceite de oliva, aproximadamente, depende de la temperatura del horno, una horita, en 40 minutos, lo que tiene, bueno, que el zapallo empieza a ceder mucho más fácil, mucho tiempo antes que la papa. Muy bien. ¿Está bien en la cocina? Hay que jugar. ¿Qué haces, monito? Vas a hacer una torta. Voy a hacer una torta. Una vez que horneamos el zapallo, sacamos con cuchara, lo ponemos en un bol, hacemos un puré, nos ahorramos este paso por tiempo de tele. No, pero está bueno, porque con el zapallo... Lo vamos a explicar bien y agarramos un paño de Selmira, puede ser, o de tu abuela, que vos quedas bien limpio y dejamos escurriendo. Bien, son bien limpios, bien, bien. Apreto y dejo escurriendo. ¿Por qué? Porque hablamos del contenido de agua para hacer los ñoquis, ¿sí? Exacto. Entonces, luego... Si no, más harina, si no hay que ponerle mucha... Si no tenés que agregar más harina, y vas agregando más harina, y agregas más harina... Y no vuelve, no vuelve más con una gomera. Patada al pecho, patada al pecho después, ¿viste? Y lo paso a un bol. Bien, bonito. ¿Me gusta? El paño se puede lavar, obviamente, siempre utilizando para la misma función, ¿eh? Exactamente. ¿Qué tenemos más o menos ahí en cuánto peso...? Aunque no lo quieras creer, está el zapallo entero. ¿Zapallo entero? Está el zapallo entero. Bien, bien. Lo que pasa es que, obviamente, afloja, lo tamizamos, lo escurrimos y queda esa cantidad. Para ver más o menos las proporciones. Pero no va a permitir una buena cantidad de ñoquis, ojo, ¿eh? Sí, 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 generoso. De todas maneras, el ñoqui es una de las pastas que no rinde tanto. Primero porque son exquisitos y la gente siempre quiere más, ¿eh? Es verdad eso. Pero no es como hacer una pasta de fido, ¿eh? El ñoqui hay que alarde, ¿eh? Es otro cantar, el ñoqui. Les aviso porque se viene el 29, por esto estamos haciendo el ñoqui. Claro, ¿no? ¿Y usted va a hacer ñoqui también? ¿Qué voy a hacer ñoqui? Lo pongo en la carta mañana, esto, ¿eh? Bien, bien. Bien. Sí, y ahí le agregarás queso rallado. Un poco de queso rallado. ¿Va bien la receta? ¿Usted le indicó la receta bien como... Sí, 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 sí. Los cocineros no pueden aflojar. No, no pueden venir. Están ahí, están laburando. Andale saludos. Están laburando, saludos a los muchachos, la verdad, vamos, fuerza y quiero que saquen todo bien. Que saquen bien, ¿eh? Que saquen bien. ¿Están viendo el programa? Calculo que sí. No, están laburando. Bueno, pero si viene la tele, ahí viene... Algunos deben tener franco igual, están mirando. Muy bien. Y hoy viernes es complicado. No, ¿qué franco? Hoy viernes. Hoy viernes. Hoy están laburando a full. abrimos a partir de las 8 hasta el cierre, desayuno, almuerzo, merienda y cena, todo recorrido, voy integrando ingredientes, en este caso estoy integrando zapallo y el queso rallado, una buena cantidad, acá habrá aproximadamente unos 100 gramos de queso rallado para un zapallo entero, un solo huevo, un solo huevo que vamos a poner en este momento, voy a recondimentar al margen de que el zapallo ya estaba condimentado con sal, azúcar, aromatizado, claro, aromatizado con ajo y tomillo, voy a agregar entonces sal y pimienta, Juanito, hoy tiene muchas ganas de cocinar, Juanito, y ayudándote a vos que es un placer, un poco de sal, sal, pimienta y nuez moscada, y chiquitita, teníamos uno más grande y teníamos nuez moscada, ¿no? ¿tenemos nuez moscada? Acá, mirá, acá, nuez moscada le pone, maestro, me encanta la nuez moscada, ahí está, vos me decís bonito, póngale, póngale, qué rica, qué rica, la nuez moscada me vuelve loco, me encanta la nuez moscada, es un condimento que me gusta mucho, una vez que tengo todo esto integrado y se van a dar cuenta que hay bastante humedad, tanto del huevo como la del zapallo. ¿Cómo uno todo esto? Voy agregando harina, ¿sí? Poco a poco. Bien. Me gusta el recipiente chiquito para la harina. Está chiquita de este y tenemos un... de barajuste. Así es, así es. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto, Nego. Pasame un asadero y te dan un plato de café, ¿viste? Sí, las proporciones siempre que hablamos de gnocchis, hablamos de... para medio kilo de puré de papa, por ejemplo, hablamos entre 200 y 250 gramos de harina, una yema para medio kilo, la proporción con el zapallo puede variar un poquito la proporción, ¿no? Puede variar, puede variar porque hay un poco más de humedad. Hay un poco más de humedad, atentí con esto. Hay un poco más de humedad que la papa, ¿sí? Exacto, exacto. Entonces voy integrando, la harina la voy agregando poco a poco, no la mando toda de nuevo. Y no metés mano acá, acá como cuchara. Todavía no meto mano, pero podría meter mano, ¿sí? No estoy amasando. No amasamos el gnocchi prácticamente. No, 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 no. Es unir nada más que con una cuchara o con una espátula. Y una vez integrado, ¿sí? Me voy a una tabla y voy a empezar a... Como si fuese a unir, pero ya fuera del bol. Pero usás semolín. Un poco de semolín. Está bueno esto, está bueno. Tiene otro refinado, es un poco más grueso y ayuda más a trabajar... Para que no siga absorbiendo más harina. Sí, sino absorbiendo mucha cantidad de harina, ¿eh? Al margen de hacer la masa, ahora vamos a usar otra ya, porque tiene que tener un descanso siempre, ¿eh? ¿Recomendás hacer un descanso o no? Y dejar un descanso siempre, primero para que se integren todos los sabores. Los productos e ingredientes se revolucionan apenas vos los juntás. Entonces, tiene que haber una armonía. Yo pienso así, de esa manera, lo miro de otra forma, ¿no? Bien, bonito. Lo miro, lo miro. Estamos escuchando y estamos aprendiendo. No, no, no. Y ya acá juego con caricias prácticamente. Sí, no, no hay que meter... ¿Usted por ahí ve que yo estoy amasando mucho? No, en realidad estoy integrando de la mejor manera posible sin formar, sin romper el ligue, ¿no? No, 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 bien, despacito, despacito. Y la dejás descansar. Y la dejo descansar. Inclusive que tome frío. ¿Le da frío? Y un poquito que tome frío para poder manipular. Perfecto. El de calabaza, ¿sí? El de calabaza. Es el más rebeldón el de la calabaza. Hay mucha humedad, mucha humedad. Dejo descansar un poco. Bien, Monó. Te voy a enjuagar las manos. Te voy a limpiar bien. Te voy a limpiar bien todo esto. Te voy a cambiar la tabla. Y va contando un poquito más la historia. Bien, Monito. Vamos a sacar esto. ¿Dónde te fuiste, Monó? ¿Dónde vas, Monó? A bañar. ¿Dónde está la bacha? ¿Dónde está la bacha? ¿Esto no está barbanizado? Ay, 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 ay. ¿Cómo trabajamos? No, hay que lavarse la mano. Muy bien. Che, y hay un consejito ahora, ¿eh? Que estamos en un brote de vuelta. Me dio el pie, Monito, de la cuarta ola. Esto del lavado de mano, obviamente, llegó para quedarse. Hay que hacerlo todo el tiempo. Ventilación cruzada. Sobre todo en los lugares también cerrados, ¿eh? Voy a entrar. El uso, ¿qué, Monito? El uso de barbijos. Y también, algo que dijimos ayer y está bueno reforzarlo, si estás en contacto con personas, adultos mayores o que tienen algún problemita también, tratar también de cuidarlos en esta nueva ola que no tenemos que seguir cuidando, obviamente. Mucho, mucho, mucho. Esos consejitos que me parece que está bueno. Y, obviamente, también completar el esquema de vacunación que es tan importante para este maldito COVID. Monito, salió de la heladera. Un ratito de la heladera. Se dio una vueltita recién. Y me dio la vuelta porque le iba a hacer todo. Pero, bueno, ¿por qué? Tenía que venir por la vuelta. Porque te vi tan bien, estabas dando tan bien en cámara. Como dijo Lucho, estabas cada vez mejor, estabas más fallero. La vuelta que se dio recién. Bueno, me gusta caminar por el estudio de los chicos. Qué cosa de no, qué lindo que sos. Inimputable, dice el cuatito. Che, hacé lo que quieras, mona. ¿Riga o no riga? En el bodego. Allá no riga. ¿No riga? No, no riga. Rústico. No riga, digo. No, no riga. Impresionante, mirá vos. Lo sacan así, sacan así sin... Exacto, sin la formita. Bueno, le voy a poner la formita. Ah, un poquito. Está bueno, la riga se da para el tema de la sal. La salcita y eso, pero elijen... Queda lindo igual con la riga. A mí me gusta. Y también me gusta sin riga, ¿eh? También me gusta sin riga, ¿eh? La riga está preparada supuestamente para que se bañe el salsaro. El gnocchi. Esa es la función. Pero sin riga, a veces yo, según como me levante, va con riga o sin riga. Salen así directamente. Sí, a ver. Que me gusta también, tipo nudis. Tipo nudis. ¿Son grandes los gnocchis? Medianos. El tamaño de esos también. Son hermosos. Sí, sí, sí. Perfecto. Vos no te seguís ayudando con semolín. Siempre ayudando con semolín. Recordemos que el de zapallo es muy húmedo el gnocchi, ¿sí? Así que siempre me ayudo con semolín. Y que no sea harina, ¿eh? No, en este momento está bueno usar semolín, ¿eh? Tenga en casa un poquito de semolín. Siempre. Recomendamos que el semolín. Otra cosa que no dijimos. Es muy importante para los gnocchis, para muchas de las pastas, usar harina 4-0, ¿eh? Es más refinada y es más blanca. Está bueno. Si yo hago gnocchis. La usamos para pastelería. Claro. Si yo hago gnocchis, por ejemplo, de papa, y lo hago con harina 3-0, vas a ver que al pasar el tiempo se te va poniendo gris, negra. Además, ¿y qué dices? No tiene nada de malo, pero es otro color y estamos acostumbrados visualmente también a color. Bueno, buen dato. Y la recomendación, sobre todo para los gnocchis de zapallo, cocinar al horno el zapallo, drenarlo como hizo el mono, bien, con un lienzo, con un cernidor, para sacar todo el exceso de líquido que pueda llegar, porque te puede llegar a hacer una mala pasada. Sí, no, está tres horas jugando. Sí, le dame así. ¿Sale el redondito? ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van cortando? Sí. Así ponen. Ah. Así van saliendo. Perfecto. Perfecto. Rústico. ¿Cómo salen ahí? Exacto. Buenísimo. Buenísimo. Y más rústico. La manera rústica, una cuestión, lo que hace también, ¿no? La gastronomía comercial es justamente por el tiempo, por una cuestión de servicio, más fresco, menos detalles a veces, se valora más, se hace la puesta en valor más del producto y la preparación es fresco que estar con el trabajo más de ingeniería, ¿no? No pasarlo por la riga y todo eso. Sí, sí, sí. El Mati seguramente está... ¿Vamos a tirar algunos? Mati. Sí, esto me imagino, lo veo que salen y se van a la salsa. ¿Salsas clásicas? Seguida. Fileto. ¿Qué más sale? Las que más salen. Sí. Las bolognesas, fileto. ¿Sale bolognesa? Los clásicos, los clásicos, los que más salen. Está bueno, está bueno. Ahora vamos a... ¿Esta con qué va? ¿Con qué la acompañas, monito? Esta la vamos a hacer. De esta manera voy a arrancar en un sartén. Dale. Es una salsa rápida, es una salsa a la minuta, sí, con un poco de crema. Perfecto. Es una salsa a la minuta, sí. Crema de leche. Podrías utilizar leche, ¿eh? También. ¿Por qué? Esta salsa la vamos a usar con queso azul, ¿eh? Es la que el conocido bodegonero se dice roquefort todavía, ¿eh? En los platos bodegoneros se dice roquefort, pero nada más ni nada menos que es un queso azul. Con denominación de origen. Con denominación de origen. Desmenuzamos, desgranamos un poco el queso para acelerar el proceso de que se vaya fundiendo. Bien. Puedes hacerlo con rallador también si querés, pero no le hace falta. Estamos trabajando a mano y calidez humana en toda nuestra receta, en nuestra preparación. Ahí metieron, ahí metieron. Es que nosotros lo hicimos con riga, ¿viste? Nosotros somos rebeldes. No. Vos lo haces sin riga, nosotros lo hacemos con riga. Para llevarte la contra. Lo que pasa es que allá tenemos al cocinero que hace la elaboración y aparte la cocina. Entonces eso demanda mucho tiempo. Mucho tiempo. Hoy sale en el plato. Che, mono, calentás entonces la crema. Calentamos la crema de leche a una temperatura. Hay queso azul desgranado, baja la temperatura de la crema. No quiero un hervor rápido y fuerte, se me va a cortar la preparación. Bien. Un poco de sal para este gnocchi, ¿sí? El de calabaza. ¿Por qué? Porque hay queso azul. El queso azul se potencia mucho más con la sal. Si agrego sal, tapé todo el sabor del gnocchi, que es de calabaza y es muy sutil su sabor. Entonces acá, en este caso, para este gnocchi, trato de no agregar tanta sal a la masa. A mí me parece que está muy bueno lo que decís. Y sal en el agua. Sí, y que combina mejor este tipo de salsa para el gnocchi de zapallo. No, estaba como pib. Más que de tomate, ¿no? El tomate lo veo más con la papa. Con la papa. Pero para este tipo de gnocchi, bueno, los gustos son muy buenos. Vamos a reforzar. En queso, un poquito para buscar un equilibrio y bajar toda la agresividad del queso azul. Al margen de que uno, usted coma como quiera en casa, señora y señor. Pero al margen de que el queso azul tiene que ser potente, le bajo y le regulo con un poco de queso rallado también. Va a ser una cremosidad. Y cibulet. Que podría ser tranquilamente cebolla verde. O mirá qué lindo que está el cibulet. No, pero tenemos un lindo cibulet que lo cortaste. Veo que ahí en el corte le diste con la tijerita. Pero vamos a emplatar, mono. Bien, bien, vamos acá. Últimos detalles. Vieron que hubo un hervor muy suave. Muy suave. De la crema de leche ya elevaron los gnocchis. Elevaron los gnocchis. Y no los dejo tiempo ahí, ¿eh? Una vez que elevaron los saqué. El gnocchis tiene que estar también al dente. Y más con este producto que es el zapallo. Por ahí el de papa lo tenés que dejar un poquitito más. Pero el de zapallo ya está súper liviano. Sale, sale, sale. Con este poquito de semolín. Muy bien. Y la crema de leche, cuando ustedes lo vieron que estaba con el queso, la quiero el líquido. ¿Por qué? Porque cuando juega acá, entra en partido el gnocchi, va a liberar también almidón. Claro. Y va a dar untuosidad a esa salsa. Lo llevaste a fuego bajo y tampoco hubo una reducción tan, tan, tan de la crema de leche. No, no, nada, nada. Solamente para que se disuelva bien los... Pimienta y nos vamos preparando... El roquefort. ...para emplatar. Sale, los gnocchis. ¿Está bien, maestro? ¿Qué opinas? Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. ¿Tiene pinta? ¿Eh? Un 10 tiene de pinta. Un 10 tiene de pinta. Mirá, 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 mirá. Por gustosa la tía de esto. Y al mejor estilo de huevo. Grande, bonito. ¿Ven cómo va ligando esa salsa con el almidón de los gnocchis? Me encanta. Liga, 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 liga. Y me voy, me voy, me voy. Ligaste, mono. Ligamos hoy, eh, con estos gnocchis de zapallo, queso azul. Nos adelantamos al 29. Sí, bule. Adelanto al 29. ¿Nada, Buñu? Un poquito más de queso. Sí, señor. Un poquito más de sí, bule. Y sale, y sale en mesa cuatro. Lluvia, lluvia. Bueno, David Primi, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí, súper. Un poco nerviosos al principio. Ya está. Cuando entra Juan y se te va a estar nerviosos. Escuchame una cosa, saludos a alguien especial. Bueno, saludos a todos los que me están viendo, mis compañeros, mis socios, los vecinos. Bueno, todo en general. Bueno, bueno. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Te vamos a ir a visitar. Sí, obvio. Estamos en French, Sánchez y Bustamante. ¿Dónde tenemos que ir a? French y Sánchez y Bustamante. French al 3000. O si no, nos buscan por Instagram. Gracias a mí. Nos buscan por Instagram. Es el Miracocina. Ahí nos escriben y nos ubican. Muy bien. Y hacen sus reservas. Y hacen sus reservas. Muy bien. Muchas gracias, David. Un placer, mono. Nos vamos con Lucho. Te voy a hacer para aquí. No, quédate por eso porque estuvo en la Colón porque estuvo en la Colón porque tengo que proyectar, no está usado. Gracias, David. Me voy con Lucho.